Te quiero dar mi corazón Todo mi cariño Eres calor Y una pasión Que yo he sentido Eres todo, todo Tú eres mi amor Eres todo, todo Lo que Dios me dio Eres todo, todo Tú eres mi amor Eres todo, todo Lo que Dios me dio Soy para ti Tú eres de mí Yo en mis canciones Tú junto a mí Te haré feliz Toma mis sabores Eres todo, todo Tú eres mi amor Eres todo, todo Lo que Dios me dio Eres todo, todo Tú eres mi amor Eres todo, todo Lo que Dios me dio Te cantaré Después diré Después diré Que ya eres mía Te esperaré Y casaré Contigo mi vida Eres todo, todo Eres todo, todo Tú eres mi amor Eres todo, todo Eres todo, todo Eres todo, todo Lo que Dios me dio Eres todo, todo Tú eres mi amor Eres todo, todo Lo que Dios me dio Eres todo, todo Tú eres mi amor